Las atajadas, los despejes y los goles se engalanaron la cuarta edición de la batalla de arquero Ricardo Jerez, que se realizó el sábado en el Colegio Agustiniano con más de 250 participantes de todas las edades. Grandes y chicos compitieron por quedarse con los primeros lugares en las diferentes categorías del evento que busca promover talento en una de las posiciones más complejas del fútbol. Uno a uno, los porteros demostraban sus condiciones y cualidades en busca de superar las clasificaciones y meterse a las finales, mientras eran apoyados por familiares y amigos que asistieron a la actividad organizada por la familia Jerez. Al final solo hubo un ganador en cada categoría, pero todos los participantes se fueron satisfechos. Me siento bien y muy emocionado. ¿Cómo fue esa disputa? ¿Un torneo muy difícil? Sí, fue muy difícil, pero me divertí demasiado. ¿Te gusta tener penales y eso? Sí. ¿Hacer atajadas? Ajá, también todo eso. ¿Admiras a algún portero en especial? Eh, nada. Muy feliz, es una gran experiencia participar, conocer a varias personas y hacer amigos. Claro, y resultaste campeón de tu categoría, ¿cómo te sentís por eso? Muy feliz, muy orgullosa de mí por mi entrenamiento y todo. La mentalidad. Mente fría, no enojarse, estar tranquilo. Ellos son los ganadores de la batalla de arquero Ricardo Jerez. En la categoría Sub-11 y Jav Aranqui, en el segundo lugar quedó Ian Daniel Cabrera y el tercero fue para Daniel Aquino Jerez. En la categoría Sub-13, el ganador fue Javier Paz, el segundo lugar fue para Hansi Lemus y el tercero para Adrián Cifuentes. La categoría Sub-15 fue ganada por Christopher Conn, Cristian López fue segundo y José Fabián Calle tercero. En la categoría Sub-17, el ganador fue Anthony Coronado. El segundo lugar fue para Luis Ángel Hernández y el tercero para Sebastián Álvarez. En la Sub-23 ganó Julio Carrera. El segundo lugar fue para Ángel Mazariegos y el tercero para José Guzmán. Y en la categoría mayor, Cristian Ovando fue el ganador. Diego Vázquez quedó en segundo lugar y Walter Santos fue tercero.